Lo que era la bacanería, a nivel de mujer, caí preso en la victoria en el 2016 fue algo muy fuerte porque a veces me daban ata golpes los policías porque yo me colaba por comer rápido ¿Entiendes? Y era una vida muy penosa, la mente me golpeaba, me decía va, tú vas a dejar a la mujer que tú tienes Oye, clean plan, clean plan, clean plan, ratirán, tembalán, clean plan, clean plan, oye Hey, ¿qué tal mi gente? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo TV Mi gente, aquí nos encontramos en Sabana Perdida, precisamente en La Mata de Mango Aquí nos encontramos con un personaje que va a contar su historia, o vamos a contar su historia ¿Cómo está hermano? Buenas noches, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias el señor, por la misericordia de él, estamos muy bien y muy bendecidos por él, amén ¿Me lo podría decir tu nombre? Mi nombre es Keuri Radamés de Jesús Quesada, mejor conocido como Keuri, el varón Keuri, el varón, Keuri, me dicen que tú tienes una trayectoria que hay que contarla para creerla Sí, amado, sí, muy fuerte, muy fuerte Y hoy la vamos a contar Amén, amén, la contaremos Keuri, ¿desde qué tiempo cogiste la calle? Bueno, yo en una ocasión, la madre mía murió cuando yo tenía 10 años, de ese entonces yo cogí la calle a los 10 años, de ahí surgió, venía cogiendo la calle de temprana edad Y precipitivamente pasaron muchas cosas, pasaron muchos problemas, muchas dificultades O sea, tú cogiste la calle a los 10 años de edad Amén, así es ¿Y tu madre, tu padre? La madre mía murió y mi padre se fue al campo cuando ella murió, definitivamente él no abandonó chiquito, una tía mía, por cierto que fue la que dio rodillas para que este servidor esté aquí hoy en día Simplemente cuando ella murió, mi padre me abandonó, amén, nos dejó a 5 y una tía mía, amén, nos ha ayudado con ese apoyo Para que hoy en día, este tamaño que yo tengo, ella fue quien me lo dio Hermano, ¿conseguiste dinero en la calle? Bueno, no conseguía tanto dinero, como Dios me está bendiciendo ahora O sea, hacía rejuego Hacía mi rejuego y no pasaba de 500 pesos, 200 a 400 y no pasaba en el mundo ¿Y podría decirme a qué te dedicaba en la calle? Bueno, yo era lavador de carro, era lavador de carro Si aparecía una chiripita, yo limpié un patio, de botar la basura, limpiaba zapatos, vendía platos en una guagua O sea, cuando te digo a qué te dedicaba en la calle, cuando tú estabas en la calle, que no lavabas vehículos, ¿a qué tú te dedicabas? Bueno, en ese entonces, no le puedo decir que yo cogí la calle bien lleno, pero lo que era la bacanería, a nivel de mujer y cosas así Antes de yo caer a los vicios, antes de yo caer, como que dice, a la delincuencia O sea, caíste en droga Sí, caí en vicio muy fuerte ¿Qué te pasó mientras estuviste en la calle? Bueno, me pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas ¿Caíste preso? Caí preso en la Victoria en el 2016 Fue algo muy fuerte, porque también sufrí en la cárcel de la Victoria ¿Cuántos años duraste? Yo caí preso en el 2016 y le hice un año y medio ¿Y cómo fue tu estatus ahí en la Victoria? Bueno, fue penoso porque a veces mi familia no iban y yo tenía que comerse echado, hacer una fila de casi 300, 400, hasta 500 presos A veces me daban ata-golpes los policías porque yo me colaba por comer rápido, ¿entiendes? Y era una vida muy penosa Vean acá y saliendo un poquito, ¿y cómo usted sintió el llamado de Dios? Bueno, el llamado de Dios me llegó en una ocasión, esa gomera que estaba ahí había un colmado Una muchacha llamada Lola, que ellos saben que yo la conocen Tuvo un accidente con ella Después cuando tuve ese accidente con ella Un carro me chocó, me partió esa pierna Y yo en ese entonces digo, bueno, voy a tener que servirle a Dios en muleta Porque la Biblia dice que Dios codriña el corazón y codriña la mente Desde ese entonces, le puse en mis pies al Señor Vine a los pies del Señor ¿Qué tiempo duraste en el hospital? Bueno, yo duré, aprecié malamente como de tres semanas Porque no tenía seguro Y lloré mucho Porque no tenía seguro Me cogí el papel para que el seguro me saliera ¿Y en ese momento recibiste apoyo de tus amigos, familiares cercanos? Bueno, yo digo la verdad Yo prácticamente vi a mis familiares Ya los amigos iban a... Cuando yo estaba en la casa, que yo... Estaba en la casa ya de reposo, ellos iban allá a visitarme Una pregunta, mi hermano ¿Fue difícil salir de la calle para salirle a Dios? Bueno, mado Fue difícil porque a veces el enemigo me hacía lamento Me golpeaba, me decía, vaca, tú vas a dejar a la mujer que tú tienes Tú vas a dejar a la bacanería Tenía mucho cabello Yo entré en el Evangelio con mucho cabello Incluso cuando Dios me hizo el llamado Yo mismo me decidí por sí mismo Porque ya no aguantaba, en verdad Yo sentía que había un llamado de parte de Dios Y estamos aquí para contarlo hoy en día Wow, tú eres un ejemplo a seguir para la juventud Escúchame, ¿qué edad que tú tienes actualmente? Cumplí 27 Había muchos que decían que yo no llegaba a los 15 Cumplí 27 ahora el 17 de julio, el mes 7 Veo que te marca cuando dijiste esa palabra Fue difícil, ¿no es verdad? Pero nada, estamos aquí Amén Dando el todo por el todo Mientras estuviste en la calle, pasaste susto Bueno, pasé mi susto, sí Porque a veces yo andaba en la calle con miedo Y sentía que cosas me atemorizaban Sentía de que la muerte andaba detrás de mí Amén Sentía muy cosas atemorizadas Yo veo que tú actualmente tienes un carwax móvil ¿Cómo te llega esa idea, brother? Bueno, simplemente eso me llegó en un pensamiento de Dios Yo tenía un amigo que es cristiano hoy en día Y yo le decía a él Que yo quería poner un lavadero Y él me consiguió la máquina Después de que él me consiguió la máquina Después se la devolví Ahí yo compré una Y simplemente el Señor paso a paso me iba bendiciendo De yo ser prácticamente como quien dice empresario Yo era lavador Con la misericordia de Dios Empezaste lavando Yo empecé lavando Ahora eres empresario Ahora tenemos esa pequeña empresita Que deja sus dos o tres cien pesos ¿Y cuánto empleado tiene? Bueno, ahí ha procedido Mantamente ahí está el hermano mío Están ellos que la van conmigo ahí Procedidamente se me salvan a juntar hasta quince y veinte muchachos Tenemos todo un equipo detrás de cámara, señores Todo un equipo detrás de cámara ¿Y te es beneficioso ese negocio? Hasta ahora sí, porque me va bien Me va bien Como le digo, en el mundo yo no conseguía 500 pesos Pero ahora veo que yo juntándolo Saco balance Un lunes Se he contado once mil, doce mil pesos Gracias al Señor Una pregunta Hermano ¿Tú le hablas de la palabra de Dios a tus empleados O has sacado a alguien de la calle a través de tu mensaje? Bueno, yo Le he dicho a ellos que Cristo viene Están ahí testigos que le han mencionado de Dios Están ahí testigos de cómo yo era en la calle De cómo Dios trató conmigo Y aún incluso ellos dicen Wow, verdaderamente que Dios cambia Porque te ha transformado de una manera que a veces ni yo mismo me lo creo De cómo yo era O sea, ¿tú crees que esto te ha ayudado a que alguna juventud No se enfoquen en la calle Y trabajen dignamente? Sí Realmente Estamos primeramente por un propósito Y luego ellos que están aquí conmigo Es para que no estén haciendo lo malo Por un propósito Dios me plantó aquí en Etequina Amén Y ellos están ahí y no andan robando No andan haciendo malos coros Se buscan su dinero honradamente Saben buscarse ellos Fines de semana se van a echar cada uno 2.000 1.800 Yo me voy con mi 3.000, con mi 4.000 para mi casa limpio O sea, que ha logrado económicamente Hacer muchas cosas O sea, se puede decir ¿Tiene tu casa? No tengo casa, pero el Señor le ha prometido ¿Tu hijo o esposa? Sí Tengo mi hijo, tengo una esposa ¿Qué edad tiene tu niño? Mi niño tiene 4 años ¿Un solo? Yo sé que es difícil Yo sé que es difícil para ti Pero, en verdad, yo veo que él Tiene un gran equipo de trabajo Y ellos se sienten orgullosos contigo Sí, sí Te respetan Sí Ellos son bien conmigo A veces nos chanchamos, relajamos A veces yo le digo a ellos que de su orden los relajo Porque, ¿entiendes? Para manejar la cosa mejor Ellos me respetan, me tienen mi respeto Incluso ellos, cuando yo les hablo, ellos me escuchan Me escuchan bien ellos ¿Te han faltado el respeto en algún momento? Bueno, por ahora Ellos quizás me lo han faltado Pero la conciencia le choca y me piden perdón Recapacitan Y me piden perdón Wow Señores A mí, en lo particular Me ha impactado la historia del varón Porque es difícil Es en la calle En las drogas Y tener el valor De tomar decisiones Para no estar en ese camino Y permitir que más personas Trabajen Para que no estén en la calle Yo en lo particular De verdad Que me siento Brother, mírame Me ha llegado Algún mensaje Que tú quieras darle A la sociedad Bueno, men Yo le digo a los jóvenes Que van a escuchar el mensaje De que busquen de Cristo Que Cristo viene Y de que Si Usted no puede Póngale su confianza a Dios Porque usted puede Señores Yo creo que Esto es todo por el momento Se le pide un gran servidor José Luis Santana Mejor conocido Como El Mudo TV Hermano Más que agradecido Amén Te bendiga Eso Mi gente Y para que ustedes vean Que no es cuento Que El Varón Tiene su equipo Y no nada más su equipo Tiene gente que vinieron Y a ver ¿Qué es lo que está pasando Con El Varón? Y me informan Que aquí Hay nuevos talentos Que quieren tirar su bolso Mi hermano Tu nombre El nombre mío Es Félix Jesús Quesada Hermano El Varón ¿Quién es el varón Para ti, mi hermano? Mi hermano Yo lo hago a un milador Mi hermano Era un chuki Pero papá Dios Lo recató En verdad Y esos muchachones Trabajan todo con ellos Todo Amplado de mi hermano Por mi hermano Nosotros nos quitamos Mucho más de la calle Enfóqueme en eso Enfóqueme en eso Yo me levanto sin ni uno Y cuando llego aquí Corono mil Y mil quinientos En un día Para que esté claro Gracias a Dios Eso está haciendo El Varón Señores Me dicen que aquí Hay nuevos talentos Sí Yo soy sin tema Le llega Uno la tiene De verdad Uno tiene pared de bercho Para los chukis De verduras Oye como que dice De esto ya estamos cansados Por eso Oye Ya Mierda Mala Tranquilo No le paren Fluye Del sistema estoy quitado El 30 ya yo lo tengo enganchado Por eso la calle es para Andan achicalados Mentira De esto estoy quitado Por eso no estoy achuchado Y cuando salga a la avenida Yo lo voy a dejar tirado Tata Tata Tira Tata Tata Tira Cuando salga por la calle Yo lo voy a dejar tirado Tata Tata cuando saca para la calle no le vamos a detalle es mejor que tú te callen yo tengo la decisión para aprender de la mente para que te sigan es el mudo tienes redes sociales bueno vamos a seguir otra vez de otra plataforma tiene que crearte tus redes sociales quien más la tiene aquí quien más la tiene quien más la tiene oye clinklan 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 ratirán y se embalan clinklan clinklan oye oye mire oye mire oye que lo que clinklan ratirán y se embalan el menor es que la tiene el menor es que la tiene clinklan clinklan el menor es que la tiene me quedé ahí por el mel en verdad es un chido de lo que viene ustedes saben para mi gente bacanísima yo no sé tú sabes que me pone grave de la gente que hablan a cada rato que el lo que no la tiene si ratirán y se embalan ay mi madre yo no sé tú ratirán y se embalan el menor es que la tiene tenemos más gente tu sabes esto es mi bola en el que el guarda el balón ustedes saben llega el guaje dale yo como que dice esto Dios mio gracias por todo que en verdad lo veo todo yo veo del más para allá y yo mismo me controlo yo conozco la careta conozco los demás gogo las demás están fuertes porque siempre yo ando sol yo mato un bate y se me sube el saoco esta vaina a mí me encanta porque eso me relaja me pone chivirico estamos controlando esto somos rogaste que con todo lo que haces tú si en verdad lo veo todo que con todo lo que haces tú si en verdad lo veo todo yo con todo lo yo con todo lo yo con todo lo yo con todo oye como que dice ahí nunca cae en la calle yo cogi carretera yo participe en pila para hacer el que fracasa en este tiempo porque este despeda no se trata del magante sino de mantenerse que meta lo tiempo para hacer todo bueno mi gente aquí en sabana perdido estamos activos es que no tenemos pita pero tranquilos redes sociales redes sociales redes sociales para que te sigan Hansel Javier Bueno en todas las redes sociales señores esta gente son la gente del varón varón venga acá me quiero despedir con ustedes es para que usted vea si en verdad debemos de saber tomar decisiones y el varón tomó la de él así que nos despedimos de este lado un gran servidor José Luis Santana mejor conocido como El Mudo TV nos vemos en este video con el martes con el 20 de los meses el día el día después de un despedir de la calle de la calle de la calle de la calle del despedir hace un despedir de la calle